¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cobra Kai y hoy tenemos el top 5 de este nuevo formato que llega con la expansión de Invasion. El número 5 es el resurgimiento de dos decks que a mi consideración pueden volver a ser relevantes por una carta que sale en la expansión de Invasion, que van a ser los Blue Eyes y los Cosmos. Estos decks son relevantes gracias a la nueva trampa que evita que el oponente pueda hacer Péndulo, Fusión, Exit o Sincro. Entonces eso es lo que permite que estos decks vuelvan a ser relevantes y sean una gran potencia. Ahora vamos con el número 4. El número 4 es esta rana llamada Totally Awesome y sus amigos. Porque bueno, esta carta se convierte en un staple de muchos decks. Llámese Frogs, Llámese Hero, Llámese Mermel Atlanteans, Llámese Paleozoic. Estos cuartos decks utilizan esta nueva ranita para poder hacer un lock y poder defender sus lugares. En el número 3 tenemos a lo que es el deck exclusivo de TCG que es los Sub-Terror. Este deck también se hace muy fuerte con sus combos y más allá por la nueva trampa que evita que haga Exit y Péndulo y Fusión el oponente. Esto hace que este deck exclusivo de TCG sea un poco más confiable al jugar y evitar los OTK que generalmente recibía antes. En el número 2 tenemos a los Metalfoy y sus amigos, cualquier variante, Llámese Jan-Sing, Llámese Cosmo, Llámese Magic Spectre. Este deck con el nuevo soporte que viene sigue siendo bastante bueno, bastante consistente y le da mucho flow. Ahora las fusiones rápidas que pueden hacer en el turno del oponente y su fusión que permite equiparse los monstruos en cualquier turno. Y el número 1, el deck que creo yo que va a ser el que más va a ver en estos torneos es el ABC. Es un deck de estructura que viene bastante completo, no es nada barato, pero es bastante consistente. Y con su mejor versión que es el SPAM 4, creo yo que lo vamos a ver en muchos torneos a continuación. Y bueno amigos, este sería el top 5 de los decks que se van a jugar en este formato. Ya saben, suscríbanse a un canal, denle like y en la caja de comentarios tenemos todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!